Bueno raza, hemos cargado ya el equipo. Vámonos al agua raza, estás en Colección Made. Vamos a llegar a un embalse el cual ya está muy abajo de nivel, como la mayor parte de las presas este año en casi todo México. Bueno, la mayor parte de México. Vamos a tratar de, pues primero de bajar la lancha, ¿no? Ya segundo, ya entrando ahí al agua, aquí se ve atrás, por allá viene, a ver si alcancen a ver. Pues, perdón. A ver cómo nos da raza, ya que los embalses bajan, pero es un tiempo ideal para usar señuelos de movimiento. Nos podemos hallar, no sé qué nivel tenga la presa ahorita, no, pero caídas, una que otra estructura que haya quedado con agua, que esté enterrada, etcétera. Vamos a irle buscando. Voy a tratar de buscarlas con paletones o spinnerbait. Aquí tenemos una que vamos a tener al día de hoy. Es de nuestra marca Versus Capron Lane. De media onza, color Chartreus. Pusimos esta, pero vamos a ver cómo nos va llegando al embalse, ¿no? Siempre recuerda, siempre que viajemos con remolque tenemos que checar o supervisar que nuestro remolque vaya bien enganchado. Punto número dos. Tip personal. Así traiga muy buen troque, muy buena camioneta para remolcar. Yo te aconsejo no correr arriba de lo que son 55 millas, que es un estimado de 80, 100 kilómetros. Como cuestión de seguridad, porque ya a cierta velocidad el remolque se nos puede ir. Hay remolques ahorita, la mayoría traen ya frenos en el remolque. Aún así sigue siendo bastante riesgoso. Para que lo tomen en cuenta, con remolque cuando vamos estirando, sean pistas, sean carreteras normales como la que voy transitando hoy, 55, 60 millas, que son alrededor de 80, entre 80 y 100 kilómetros, no más. Para que estés en los estándares de seguridad, siempre con tu cinturón, tu cinturón de seguridad puesto. Y la bendición del todo poderoso y mucha precaución, raza. Bueno, vamos a comenzar el programa. Estás en Collection Base. Vamos a ver cómo nos va en esta presa. Con los niveles de agua muy bajos, pero que tiene bastantes, no bastantes, pero tiene muy buena calidad de lovinas, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cambie un poco la presentación de los señuelos. Puse un cangrejo que ya baja más profundo, de ocho pies. Vamos a buscarla. Posiblemente estén más ondas, ya que estuve probando con señuelos que no bajan tan profundo y... Está anegado el piquete. Esta presa está pasando por una muy mala situación de pesca. Ha bajado bastante, considerablemente, el piquete. Pero, vamos a... A pescar la presa, raza. Así es. Tiene buenas lovinas. Vamos a ver si se nos dan las cosas. Hay que tirarles, sobre todo, a las rocas grandes, ahí. Puse paletones más grandes. Este cangrejito es más fino, baja muy profundo, por eso lo puse, porque de repente me da buenas, buenas lovinas. En este tiempo, no me quedo tanto con un señuelo. O sea, que ahora me quedo. Si no hay pique, como ahorita los pruebo 5, 10, 15 casteadas, a lo mucho. Voy a acerquearle poquito, si no lo voy a poner. Bien, amarras. Bueno, estos no valen, pero se ganchan en este tiempo. Pero les iba a decir que les iba a cambiar por un spinner. De repente, les tiran las mojarras. No es lo que andamos buscando, pero... De repente, se ganchan. Tira nomás. No les cabe ni en la boca, pero en fin. Voy a seguirle buscando aquí. Este día... Se pesca. Bueno, reza, vamos a hacer un pequeño cambio. Moví este Cranbase. Con el que cerré ahorita hace un momento. No lo quité por malo, lo quité porque simplemente no quiere. Vamos a poner un spinner de media. Estos son, son ahí de nuestra marca. Y son buenísimos, raza. Estaba complicado el piquete, pero... Debe de jalar. Esta es la de la marca Capra Line versus Collection Bait. Siempre hay que quitarle esta guarda de seguridad que trae. Y la trae bien puesta. Y la trae bien puesta. Así como aquí se ve. Y si no, jálela. Tiene que quedar libre el spinner. Estos spinners vienen reforzados, como aquí se ve. Así. Un color sin igual, color chatruz. Vamos a insistirle, raza y días, que llegamos al embalse y se nos hacen maravillosos. Sobre todo las condiciones climáticas. Pero la pesca no es así, no se nota buena. El día de hoy así ha estado, ha estado difícil. Como les decía, tengo ya nomás... Muy pocas zonas de pesca. Las cuales tengo que pescar dos, tres, cuatro veces debido al bajo nivel de la pereza. Bueno, aquí está. Vamos a tirarle, nomás vamos a ponerle un trailer. Que es un... Yo siempre las aparejo con... Con una colita o un jing que atrás. Pero aquí por... Para que no se nos vaya el punto, vamos a tirarle así, ahorita le arreglamos. El spinner también es muy, muy bueno en esta época, que a veces no quieren el crambe. Consejo para tirar el spinner. Es un carrete lento, no tan rápido, raza. Si traes uno rápido, nomás va a hacer la velocidad de recobro, que te compensa. Este spinner es de media onza. Lo ideal para hacer buenos lances y que baje rápido. Ya que los he estado buscando con señalos más profundos y pues no quiere nada. Es un parque... Vamos a pegar... Pero piquete. Suavecito y así vamos a andar pescando el día de hoy Tratando de sacar esas lobinotas que hay en esa presa Aquí ahorita que me abrí un poquito Voy a jalar un gru Estos son los gru Como se ve Voy a ponerle uno que da contraste Que es color abocado de la marca ZUM Ya que mi spinner es chartreuse Y pues si le pongo un margarito a algo Pues no va a ser octoleto No va a ser igual Vamos a ponerlo por aquí Siempre es bueno que usted Nictie los colores Le de un plus al señuelo Para Tratar de ver si cambia el pique de terraza Vamos a poner el gru La cola de frente Y ahí lo vamos a pasar Estos spinners Tienen un ganchito arriba Donde traba el Donde traba el trailer Que así se le llama A esta presentación Darles un cuerpo Donde traba el Llegan ráfagas de viento Raza Muy buena zona ¿Por qué buena zona? Porque tiene mucha cobertura de piedra Está muy pegado Ya aquí el río La Caída Ahí está el regreso En el regreso Fuerte el aire Un señuelo muy bajito Pero a veces Marca del señuelo Es una marca chula Pruro cachorrales Esto es trabajo que trae varios señuelos diferentes Vamos a volverla aquí Porque aquí donde la capturé de cerquita Está un trasmayo Miren Ahí entra de la orilla Hacia acá Hacia conmigo Entonces Siempre hay que darle opción a la lobina De que tenga más cuerpo de agua Yo creo que aquí es suficiente Ya Podemos buscar ahí a su zona Vámonos Estuve sintiendo con el spinner No lo quisieron Por eso me trae bastantes Llegados armados Ya le pegaron a este señuelo Que es el pargarice Y así En medio del viento Hay que estarla buscando Pegué aquí una punta Ya le había dado con el spinner Y nada Entonces Ya nos cambió Nos marcó poquito El group Es un señuelo Que tengo sumamente probado Y me voy a Buscar Este tipo de Zonas Como se ve aquí Ahí no sé Si lo alcances a ver Tirarle En la pura punta Así que se ve ahí Rapidito Por si Están las veces Este señor No lo puedo parar Y baja Entonces Es muy Muy versátil Para pescarlo Recuerda que si necesitas Algún producto Búscame en el Facebook Como Francisco Cortés Enviamos a todo México Trabajamos Una variedad Extensa De señuelos Para pesca deportiva De los binarios Bueno Me marcó El puntito Cuando está corriendo El viento Como el día de hoy Es bueno Regularmente Los animales Se activan Desgraciadamente Como les comentaba Pues esta presa Ha estado Muy complicada La pesca Pero aquí En Collection Me mostramos Una jornada Real de pesca Aquí traigo Un carrete De la marca Bass Fishing 7-1-1 Que yo me acomodo Muy bien Para este tipo De señalos Como son Los jigs Con anzuelos Expuestos Vamos a recorrer Un poquito Hacia atrás A ver Si nos Cambia un poco La A ver La línea trenzada Lo que me permite Es castear lejos Y al lado De yo trabajar Mi señuelo Pues tiene menos Resistencia En el agua Por lo tanto Corta más rápido Bajo más rápido Tengo más poder Es más difícil Que se te reviente Obvio La calidad El costo Es un poco Más elevado Que un monofilamento Pero Créeme Lo que vale la pena Nosotros manejamos Bastantes marcas Desde 20 Hasta 60 libras Las tiendas De repente Piensan Que están Al nivel De agua Y se mueven Con caliente Con caliente Fíjame lo que con poquita actividad que hubiéramos Pateábamos rato Pero si está muy muy complicado el piquete Vamos a continuar pescando Se hacen collection bait Pateábamos rato Ahí está el otro Ahí está el mismo patrón Gruplas En ese punto miren Ahí está el grupo Vamos a liberarla Solo es cuestión de interpretar a los animales Para saber cómo se están comportando Preview 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 Hasta hace un momento lo importante Que es la recuperación O el collection release En los embalses Ya que las lobinas Se acaban Como en esta presa Que era buenísima Y bueno Este ha estado Complicado El piquete Sin embargo Sin embargo Hemos capturado Buenas lobinas Siempre hay que promover el capturo Y libera Inclusive si tú tienes oportunidad De retribuirle al embalse Sembrarle Ahora sí que lobinas Siempre y cuando No las introduzcas O sea Introducir es que No hay galobinas En el embalse Un ejemplo Pero si tu embalse Tiene lobinas Si tienes la oportunidad Adquisitiva De comprar galobines Y sembrarlos O resembrarlos Ponte de acuerdo Con tus grupos Con tus autoridades Este Sobre todo Por ahí las de Zagarpa Y levantar los embalses Amigos Levantarlos Porque acá No es lo que Si nosotros no le ponemos No le metemos galletas No le No le retribuimos Al embalse Pues pasa lo que Ha pasado en este embalse ¿No? Hace unos días Por ahí nos vimos A la tarea Un compañero Un viejo compañero De pesca Víctor Mendoza Y su servidor Este Yo me di cuenta Por ahí De De un lugar El cual Hay bastante lobinas Pero En este tiempo Ya en el verano Baja el nivel Y los pescados Se mueren Nos dimos a la tarea De De ir a pescarlas Y bueno Hicimos muy Muy buena jornada Creo que fueron Dos o tres bloques Por ahí Y metimos bastantes Lobinas Que capturamos En aquel embalse No perdón No era un embalse Era un río En aquel río A un embalse En el cual De repente Nos damos la tarea De retribuirle Esto simplemente Es un ejemplo Para que usted Lo tome en cuenta Como le decía Si su embalse No tiene lobinas Si va a estar complicado Que usted introduzca Estos animales Estos animales Los movimos Los pescamos De una zona Donde se van a morir A un embalse En el cual Ya tiene Buenas y buenas Lobinas Espero que lo disfrute Vamos a seguir pescando Vamos a ver Esta breve cápsula Bueno raza Todo es pesca deportiva En nuestra ocasión Vamos a Tras A mover Unas capturas Que realizamos En un río Aquí Con mi partner Víctor Mendoza Víctor Mendoza En la cual Las vamos a A mover De este río Que se está secando Vamos a ir a sembrarlas A un embalse Voy a mostrar Un poquito Las bobinas Que hemos Capturado Uy bueno Mi malona Ahí Que quisiera Muy chiquitas Pero vamos a Tenerlos que mover Tiren nomás Llevamos alrededor De unas 25 Lobinas Vamos a tirarlas Al embalse Porque se nos mueren Estas en Colección Vámonos Vámonos Bueno raza Pues hemos ya Logrado el objetivo Que fue Resembrar Las lobinas En este embalse En el cual Lo vamos a dejar Incónguito Debido a A la situación Que ya todos saben Para Habitar Los depredadores Y Pues vamos a seguir Este Fomentando El captura y libera ¿Cuántas lobinas Fue el promedio Que liberamos Primo? De 17 17 lobinas Una lobina Que se nos pegó Muy buena Que tuvimos que salir A sembrarla Porque nos Se nos quedaba En el camino Se nos quedaba Por la dimensión De la hilera Que llevábamos Pues cubrió todo Una lobina Kilo y medio Kilo ochocientos No sé Pero el modo Del asunto Es sembrar Sembrar lobinas Las más que podamos De ese lugar Que se está secando Y meterlas A esta presa En la cual Por razones obvias Pues va a quedar Ahí en incógnita Por eso Siempre usted Probeba el cache En release Y vamos a seguir Pescando Estás en Collection Bait Vámonos Un corte Primo Vámonos Vámonos Bueno este es el segundo Bloque de pesca En la cual nos enfocamos A pescar lobinas En esta parte Que se está secando Con mi partner Víctor Vamos a mostrarles Parte de las que vamos Que es un promedio ¿Cuántas traemos Primo? Un promedio 10 10 lobinas 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 Entonces vamos A movernos El día de hoy Pescamos con puro Yerbeid En esta zona Y bueno Por razones obvias Nos reservamos El derecho Usted siempre Probe el cache En release Y vamos a sembrar La rosa Vámonos Vámonos Es el segundo Bloque De la tarde Si Vamos a liberar La estima ¿Cuántas traemos Ahora? Son lobinas Que se movieron En un lugar O lo estaban Sacando A un embalse Una Una Hay que serán Todas Vámonos Otra Dos Rapidito Primo Rapidito Otra Tres Tres Otra Cuatro Cuatro Una más Cinco Cinco Una más Seis Siete Una más Ocho Nueve 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 Cuántas quedan? Otra más Diez 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 Bueno Fue parte De las Lobinas Que liberamos El día De hoy Espero Les haya gustado Siempre hay que Parrolar El cache En release Diez 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 Dez un catfish siluro, bagre, como usted lo conozca le tiró el paletón esto se debe a la me imagino que al bajo nivel de la presa siempre que manipulemos un bagre tenemos que ponernos listos estos animales tienen tres clavos que es este y estas dos espinas si te digas a enterrar uno, agárrate son muy, muy dolorosos entonces lo voy a agarrar pensé que traía una buena lobina pero empezó a empezó a girar como es peculiar de ellos con un cranberry no es lo que queremos mira nada más el catfish escucha como ronca nos vamos a devolver ahí el agua no estamos buscando eso raja pero se pega de repente no me explico como lo agarran ya que son animales rastreros que tienen los hicos hacia abajo pero ahí lo agarran así es la pesca me di un buen golpe pensé que es una lobina pero ya lo voy a trabajar todos estos animales seguían dando vueltas aparte estos señuelos no están diseñados para ellos a ellas de repente que se te gancha un animal leso es una tilapia etc un catfish o bagre en español los muis no están activos las lobinas no están activos y muy buena la Menomás, cool y medio. Esta era una academia, morra. Yes! Esta ese catfish, esta mega bass, raza. Uh! Vamos a ver si esta, si estamos en el barrio. Una más. Vamos a volar al agua, raza. Que buena lo que nota. Un programa en el cual, la pesca esta difícil, o no imposible amigos. Fíjense nomás que chula lovina. Vamos a devolverla aquí abajo. Para que se vaya. Ahí va mamacita. Nunca le pierda la fe, nunca pierda el valor, el trabajo se hace. Y bueno, lo lovina hacía en la última palabra. Este paletón, es igual al White Tiger. Si se como esta desgastado, pero el color a veces, marca bastante. Ocho pies. He terpiado y, he estado pescando con los tres tipos de profundidad. Mira el Jig. Media agua al otro paletón. Ya se está más profundo. Hay que traerlo, no tan rápido así como les dije. Una velocidad promedio, no tan activo, no tan rápido el piquete. Esto es para que, usted lo, lo ponga en práctica allá en su, en su presa, en su lado, en su reino. Bueno raza, hemos llegado casi al final del programa. Espero te haya gustado. Tuvimos de todo. Tuvimos captura de lovinas buenas, grandes. Por ahí, ese montón de lovinas que, logramos devolver al embalse. El tumbagre raza. Vamos a seguirle, haciendo unas casteadas aquí. A este punto que, lo vengo viendo aquí en el sonar. Y debe ser bueno. Hay mucha piedra caída alrededor. O sea, no alrededor en esta zona. Manejamos bastante modelos de esta marca H2 Express. Es buenísimo. Da pura, pura lovinas de calidad. Manejamos como cinco, cinco modelos diferentes de ellos. Voy a pasarle el cangrejo en forma de cranberry. Este también está bastante paletón, baja ocho pies. Así como se ve. El trenzado, a muchas razas no le gusta raza. Es respetable. De repente, este... Si no tienes muero... Si no estás muy diestro con los castings. Te vas a enredar bastante. Pero una vez que la hayamos... El que tenemos ya la antigüedad que tenemos cascando. Es una chulada de línea. Esta ya está bastante quemada. Pienso que es la última vez que la uso. Pero vamos a salir el programa con ella. Y nos vamos a ir de correditos. Espero te haya gustado. Después de ese buen magra salió esa buena, buena lovinosa. Vamos a pescarle de acá a la punta antes de despedirnos. Fue una hermosa tarde la cual me permitió mostrarte. Los diferentes tipos de señuelos que fueron movimientos el día de hoy. Tuvimos buenas, buenas lovinas. Vimos esas buenas lovinas que movimos del río. Que ya está muriendo a ese bello embalse. Que obvio por razones nos reservamos el nombre, ¿no? Pero, pues te invito a que practiques el casca de la leche. Recuerda que si necesitas algún producto para pesca de lovinas enviamos desde un anzuelito, raza. Hasta lo que usted necesite de nuestros productos. ¿Dónde me va a encontrar? Búsquenme en el Facebook como FranciscoCorseTef. Ahí nos va a hallar. Y bueno, con estas últimas casteadas me voy a despedir. Fue un gusto, un placer tenerlos por aquí nuevamente. Ya casi llegamos a los dos mil suscriptores de nuestro canal de YouTube. Gracias de corazón a toda la raza conocida de todas las partes del mundo. Y que les gusta la pesca deportiva de lovinas. Voy a despedirme mostrándoles los señuelos que utilicé ahora. Que fue este, H2. Este cangrejo, perdón, de la marca Proverse. El G, que no puede faltar, nunca lo quito de ninguna presa. Marca Zoom. Luego pasan incidentes. Ustedes no vengan. Se quedó ganchado en la... En el asiento de la Lanza, pero bueno. Bueno, son tan buenos que... Aquí ganchan. Yo no sé cómo se los quitan las dovinas, pero se los quitan. Esto es otro de la marca H2. Le tiramos casi puro de esa marca. Manejamos muchos modelos. Miren nomás que es bello. Curricán. Dejen lo bello, lo bien que trabaja. Y el de 8 o 10 pies. Bueno, espero que te haya gustado el programa. Estuviste en Collection Base.